Marieta de Rivero, que es presidenta de International Women's Forum Spain y consejera independiente de CELNEX Telecom. Isabel Pereira, socia de auditoría de Grand Zortom. Podéis sentando, por favor. Y Marieta Jiménez, presidenta y directora general de Merck en España. Modera a este panel Charo Izquierdo, que es directora general de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En estos momentos están colocando el micrófono para, como digo, moderar esta interesante mesa que lleva por título ¿Lideramos o solo cumplimos? Una pregunta que, como ya les decía anteriormente, había dado respuesta ya al vicepresidente diciendo que cumplimos cuando podemos liderar. Les dejo ya con Charo Izquierdo y con todas las participantes de este panel, de esta mesa redonda. Un aplauso. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Forbes por invitarme a moderar esta mesa redonda, a mi querida amiga Gloria Lomana y a todas vosotras por acompañarnos esta mañana. Gracias, Alejandro Martínez Borrell, por la presentación que has hecho del informe Women in Business. Y la verdad es que siempre me pregunto qué haríamos quienes estamos interesados en los temas de género, quienes estudiamos los temas de género, sin los informes de Grand Zortom. Porque es como la Biblia del género, sobre todo para los periodistas. Bueno, además es especialmente interesante que en este mundo en el que cuando se habla de mujeres directivas siempre se piensa o se suele pensar en consejeras, en mujeres en los puestos de dirección general, que de alguna manera hayáis incluido no solamente a ellas, sino a todo ese organigrama de las mujeres directivas en la empresa española, tanto las CEOs como las, por ejemplo, las Senior Managers. Muchísimas gracias. Bueno, como ya han presentado a mis compañeras, no voy a hablar mucho más de ellas. Ya solo voy a decir dos cosas, es que son grandes mujeres y magníficas personas. Y creo que eso en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la dirección, es fundamental. Así que si os parece, vamos a conversar... Estoy un poco así, alta, como de puntillas. Vamos a conversar en torno al informe, en torno a esos datos que acabamos de escuchar. Como han dicho a nivel mundial, las empresas y mujeres al mando se han reducido notablemente del 34 al 25%. En España, las empresas con mujeres directivas es el 27%. Como han dicho, es un dato congelado con respecto a datos anteriores. Pero es verdad que tampoco podemos desdeñar nuestra posición, puesto que a nivel global el porcentaje de mujeres directivas es del 24%. Por lo tanto, no estamos tan mal. En el año del Michu, de las feministas saliendo a la calle, del que se ha denominado el año de la mujer, cosa injusta, porque el año de la mujer son todos. Parece que nos estamos limitando, casi como pregunta el informe, pues yo creo que casi parece que nos estamos limitando a cumplir el expediente. Y además parece como que las políticas de género no equivalen a unas sociedades especialmente paritarias, como si los prejuicios, como si los estereotipos se hubieran metido en el ADN colectivo. Y encima además hay datos que apuntan a una correlación entre la diversidad de género en la alta dirección y el éxito empresarial. Por lo tanto, sería casi un consejo que los directivos y las directivas se tomaran en serio, que son ellos quienes realmente tienen que liderar la diversidad. Esa diversidad, ese viaje hacia la diversidad del que habla Grant Thornton. Así que bueno, dentro de ese viaje a la diversidad, me gustaría saber cuáles son las prácticas dentro de ese viaje que vosotras habéis experimentado en vuestras empresas, que habéis visto en otras empresas, que eran prácticas que funcionaban. Y bueno, si quieres empezamos por ti Marieta, que estás ahí. Izquierda y bueno, como presidenta también de International Women Forum, asociación a la que tengo el honor de pertenecer. Bueno, pues muchas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí y poder compartir experiencias y ideas para cambiar y mover la aguja en esos números que veíamos antes. Bueno, yo tengo un convencimiento y es que para pasar del PowerPoint a la hoja Excel y que esos números vayan teniendo la tendencia adecuada, creo que es imprescindible que los CEOs de las compañías tengan entre sus diez prioridades estratégicas el tema de la diversidad. Creo que solo así se conseguirá mover esos números. Leía un informe de McKinsey, que se llama Women's Matter, en donde afirmaba en ese estudio que solo el 26% año 2017 de los CEOs de las compañías cotizadas tenían esa prioridad entre sus diez temas estratégicos. Hay un ejemplo, más allá de mi propia experiencia, que creo que es interesante ver qué compañías están moviendo la aguja, Financial Times hace desde hace dos años un estudio de cuáles son los top CEOs mujeres y hombres que se les considera champions en temas de mover esos números. En el caso de los hombres es Paul Polman, el CEO de Unilever, un hombre que ha conseguido que el 40% de su consejo de administración sean mujeres, que ha conseguido que el 50% de los managers, que ahí tenemos el tema de mujer directiva, sean mujeres. Un hombre que por convencimiento ha puesto en práctica muchas políticas, de las cuales algunas yo he tenido el placer de disfrutar en otras compañías, como por ejemplo el permiso de paternidad de tres semanas retribuido, un plan especial para las mujeres que trabajan en supply chain dentro de Unilever, para que puedan acceder a puestos directivos o imponer targets de diversidad a todos sus directivos. Yo creo que esos son ejemplos, hay una lista donde está también el presidente de Mastercard y creo que fijándonos en esas personas que están liderando desde lo alto de la compañía para que esos números cambien es importante. On top of, yo lo de obras son amores y cómo te mueves a la acción. Desde hace un año soy socia de Unhead Hunter, de Seliguer y Conde, y os diré que me he movido al otro lado de la mesa también para contribuir a mover la aguja. Tengo una base de datos de 600 mujeres para puestos directivos y para consejos y mi propósito es que en cada proyecto tengamos mujeres y no solamente dos de tres, sino tres de tres, como potenciales candidatos para acceder a sus puestos directivos. ¿Quieres continuar tú, Isabel? Sí, gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros y poder compartir ideas y contribuir desde nuestra posición para lograr el cambio real en la sociedad. Comparto con Marieta que las compañías están implantando numerosas políticas muy diversas, todas ellas dirigidas a alcanzar la igualdad, la equidad en los órganos de gobierno y en todos los niveles dentro de las organizaciones. Lo que se desprende de nuestro informe y también a través de la propia experiencia personal y profesional es que sin un claro convencimiento por parte de la dirección de las ventajas que lleva acarreada esta igualdad no vamos a conseguir avanzar. Y muchas veces hay que fijarse, como comentaba Alejandro en su exposición, en los resultados económicos. Es decir, estas medidas que están dirigidas a lograr la igualdad traen consigo un beneficio económico real para las compañías. Si conseguimos una igualdad, una participación en equidad de hombres y mujeres en la toma de decisiones en las organizaciones, se alcanzarán unos mejores resultados económicos y se dará respuesta a las necesidades que hoy en día plantea la sociedad. Una sociedad cambiante donde la toma de decisiones ha de ser muy ágil y donde los estilos de liderazgo de hombres y mujeres, que son distintos pero claramente complementarios, van a ser la base para la mejor toma de decisiones. Marieta, ¿alguna práctica concreta? Sí, bueno, hoy tenemos dos Marietas, estoy súper orgullosa de estar al lado de Marieta, el primero que la admiro desde hace muchos años. A ver, yo pertenezco a una compañía que se llama Mer, que es una compañía global, ¿no? Tenemos presencia en más de 66 países. Tenemos la suerte de tener una CEO mujer, de las pocas empresas que a nivel mundial tiene una CEO mujer, que es Belén Garijo. Yo tengo la suerte de incorporarme al equipo español como CEO en España hace un año. En Merck hemos hecho muchísimas cosas. Yo creo que la compañía se ha transformado completamente en los últimos cuatro años en lo que tiene que ver con igualdad de género. Por ponerte ejemplos concretos, yo me incorporé a España hace un año y las tres últimas contrataciones para el comité de dirección han sido mujeres, por ejemplo. Y el 70% de todas las contrataciones durante el último año, a nivel de toda la compañía, han sido mujeres. Ahora mismo estamos en un 54% de mujeres en España, ¿no? Con tres fábricas, que sabéis, ¿no? Que las fábricas es un lugar donde habitualmente ha habido muchos más hombres, ¿no? Con una planta de biotecnología, por ejemplo, que tenemos aquí en Madrid, con esas carreras STEM, que también han sido unas carreras un poco más para hombres que para mujeres, donde hoy el 54% de los profesionales trabajando en la fábrica son mujeres, ¿no? Con lo cual hemos hecho muchas cosas concretas. Como decía Marieta, al final es un tema del compromiso de las personas que tenemos, ¿no? La gran responsabilidad de estar dirigiendo la empresa. Pero eso es lo que tiene que ver dentro, ¿no? Pero para mí hay otro aspecto muy importante, que es qué estamos haciendo las empresas para hacer que esos números cambien, no solamente dentro, sino también fuera, ¿no? Cómo contribuimos a que realmente se mueva la aguja. Y tengo el honor de presidir un grupo que se creó hace tres semanas, lo lanzamos, que se llama Closing Up. Hemos creado un clúster de empresas, empresas importantes del IBEX 35, empresas donde están MAFRE, Repsol, BMW, L'Oreal, empresas potentes de este país, con CEOs hombres, que están comprometidos con analizar cuáles son las brechas que existen hoy en día en España. No se trata solamente de brechas salariales o de brechas en pensiones, hay muchas brechas. Hay brechas en el ocio, en el turismo, en la movilidad, en cómo nos comunicamos. Tenemos que analizar cuáles son esas brechas y analizar cuál es el impacto económico. Porque la única manera de cambiar la aguja no es solamente porque sea un tema de derechos o de justicia, es porque realmente impacta de una manera brutal en el crecimiento económico de una empresa y, por supuesto, de un país. Ese es un poco el objetivo del proyecto Closing Up. Dice un dato del informe que 7 de cada 10 empresarios dicen que no tienen ningún problema con la igualdad. Y, sin embargo, no somos capaces de demostrar cómo esto impacta realmente en los resultados. Si fuéramos capaces de mostrar que realmente la incorporación de las mujeres y del talento femenino a posiciones de responsabilidad, impacta positivamente, te aseguro que los resultados del informe cambiarían en breve. Ningún empresario diría que no si demostráramos esa parte económica. Paloma. Bien, buenos días. Lo primero de todo, agradecer a la organización la iniciativa de poner este foro en marcha, que creo que es absolutamente positivo, y también agradecer la invitación a participar. La verdad es que me siento muy orgullosa de poder estar aquí representando a las mujeres que ocupan puestos directivos y también de luchar un poquito por aquellas mujeres que están en su camino para ocupar estos puestos. La verdad es que, bueno, Mastercard, yo me siento muy privilegiada de trabajar en Mastercard. Mastercard es una compañía que, habéis hablado de convicción, y efectivamente tiene un CEO que durante los últimos nueve años es un firme impulsor y creyente el valor de la diversidad dentro de la empresa, del valor no solamente económico, de resultados, de generación de una nueva cultura, de ambiente laboral, que han dado resultados tangibles. No solamente está reconocido allí, Ivanga, nuestro CEO, como uno está en el top 25 de los CEOs más comprometidos con la diversidad, sino que la compañía, gracias a las medidas que tiene de diversidad, está reconocida dentro del índice de igualdad de los servicios financieros de Boomerang como una de las mejores y también ha sido reconocida por la Unión Nacional Femenina de Estados Unidos como una de las compañías donde mejor se trabaja. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente a que en Mastercard la obsesión por la diversidad le lleva a trasladar en medidas concretas ese respeto a la diversidad y ese impulso a la diversidad con acciones como el programa Holio, que es un programa global. Este programa está destinado no solamente a equiparar retributivamente a hombres y a mujeres, sino también en cuanto a permisos de paternidad a las 16 semanas que gozan las mujeres en España. Permite que los hombres gocen de ocho semanas flexibles, de las que pueden disponer durante el primer año de vida de la criatura. Pensad que Mastercard está presente en 220 países, con lo cual una medida de un permiso de paternidad de ocho semanas, bueno, pues aquí en nuestro mercado puede sonar como una gran ventaja y algo natural, pero no en todos los países es visto así. Es una medida que nuestro CEO ha impuesto globalmente y que es muy transformacional dentro de la misma compañía. Y por supuesto tenemos políticas de trabajo flexible, de conciliación familiar, etc. Por otro lado, también tenemos Mastercard participa activamente en programas globales tipo G4C, somos partícipes también de la United Nations Women y otros. Y luego también tenemos un programa de impulso precisamente de las tecnologías y de los estudios STEM en las chicas jóvenes que se llama Kel Fortet y que es una obligación para todos los mercados el impulsar y liderar ese conocimiento de las tecnologías y de un poco las posibilidades que tienen estos estudios para las chicas que están trabajando en ello. Y por último me gustaría también mencionar que como compañía también estamos comprometidos con nuestros productos y nuestros servicios con la mujer, en el 90% de los casos de los programas que lanza Mastercard de inclusión financiera, estos están dirigidos siempre a una mujer. Una mujer que es la titular de la familia, que es capaz de alguna manera de utilizar esa herramienta financiera y ese medio de pago electrónico para hacer mejor la comunidad en la que vive, para hacer el desarrollo social y de alguna manera para proteger a la familia y empoderar de alguna manera esos valores. Pero entonces si de las empresas que están representadas aquí y de las que conocéis todo está funcionando tan bien, algo está fallando, ¿no? Quiero decir, porque la realidad, los números van por un lado y la realidad parece que va por otra, ¿no? Creo que igual que se habla de personas influyentes, probablemente las empresas que tenéis estas políticas de diversidad tendríais que hacer una política de influencia, ¿no? Porque realmente se necesita difundir al mundo este tipo de políticas. Y hay una de la que se habla en el informe que es un bonus de diversidad, ¿no? ¿No? ¿Creéis que si los directivos hubieran compensado su trabajo por la diversidad serían aún más prácticos en esta... o serían más performantes en esta práctica? Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Creo que al final todos los profesionales debemos trabajar por objetivos, ¿no? Igual que tienes un objetivo de bit the margin, deberías tener un objetivo de diversidad en tus equipos. Y no solamente un bonus, también un malus, ¿no? Yo creo que al final, si queremos tener en la agenda algo a corto y a medio plazo, debemos ser retribuidos o debemos ser penalizados si no lo conseguimos, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas que ya tienen estos objetivos. Antes hablaba de Unilever, pero compañías, por ejemplo, como Vodafone, donde Vittorio Colau ha sido también un CEO que ha apoyado muchísimo la diversidad. También, bueno, esos objetivos por departamento, ¿no? De diversidad han funcionado bastante bien. ¿Estáis de acuerdo? ¿Podéis, sin que esto sea sálvame, pero podéis intervenir, podéis debatir? A ver, yo también, este año ha sido el primer año que en mi empresa hemos tenido un porcentaje de nuestro bono anual ligado a temas de igualdad de género, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? No solamente en tipo cuota, sino también relacionado con entrenamiento, con mentoring, con desarrollar programas, ¿no? Que ayuden a desarrollar el talento femenino, no solamente un puro número, ¿no? O un puro porcentaje. ¿Y es una política que viene determinada por parte del CEO? Sí, es una política que ha bajado desde arriba, desde a nivel global, y luego la hemos implantado a nivel país, ¿no? Mastercard lo tiene. De hecho, dentro de los objetivos anuales, y que yo sepa lo tiene por lo menos desde hace cinco años, dentro de los objetivos anuales, de los objetivos del manager, está el desarrollo femenino, el elegir... Y es cierto, es no solamente... Si bien no tenemos cuotas, sí que es cierto que, de alguna manera, la compañía está forzada en cada selección que se realiza, valorar igualmente currículums o potenciales... potenciales candidatos masculinos y candidatos femeninos. Lo cual es muy positivo, porque al final, de alguna manera, fuerza a que esa selección sea más exhaustiva y tenga más en cuenta también perfiles femeninos, que comentábamos antes de la entrada, que a lo mejor eso es un tema que no se considera habitualmente. Además, hay una cosa muy buena, que hablábamos también de nuestro CEO, y otra de las condiciones de CEO, y otro de los resultados que son tangibles en cuanto a esa condición, es que él tomó las riendas de la compañía hace nueve años, y ha conseguido que en estos nueve años el 45% de la compañía sea femenina, y que además haya crecido, y posiblemente en los matos intermedios es donde se haya producido el cambio más significativo, porque básicamente habíamos pasado de 5 puntos a 15 puntos. Eso es un cambio, sobre todo para una compañía, como ya os digo, global, muy, muy, muy importante. De las tres prácticas más habituales, o más que nombra Grant Thornton, el informe de la paridad, la igualdad salarial a igual trabajo, la no discriminación en la contratación de hombres y mujeres, y la igualdad, digamos, el permiso de paternidad-maternidad retribuido, ¿cuál creéis que es la más importante, Isabel? Yo pienso que todas son igual de importantes, y de hecho en el ranking, la verdad es que todas estaban señaladas con un porcentaje muy elevado. En relación a las políticas de maternidad, tal y como se ha estado implantando de manera tradicional, en el fondo es un arma de doble filo, porque al final, si no vienen acompañadas de políticas de paternidad claras, donde los hombres no solamente puedan, sino que quieran, y la cultura corporativa, en cierta manera aliente, el hecho de que los hombres se acojan a este permiso de paternidad, si esto no se consigue, al final la política de maternidad nos castiga en el desarrollo de nuestras carreras profesionales, porque recae la responsabilidad exclusivamente en la mujer a la hora de decidir si renuncia a parte de su trabajo y en consecuencia al desarrollo de su carrera profesional, igual que su pareja, por el cuidado de los hijos. Con lo cual, es una política que desde mi punto de vista es controvertida y siempre tiene que venir acompañada de una política de paternidad para que tenga el efecto que se espera en las sociedades. Antes hablábamos de bonus, y hay empresas que están aplicando el bonus a sus trabajadores que toman el permiso de paternidad. ¿Eso cómo lo veis? Yo lo veo muy positivo, ¿no? Al final yo creo que también hay una cosa que se llama cultura, que envuelve la compañía, que es lo que hacen tus empleados cuando el jefe no está, cómo te comportas. Y es verdad que muchas veces la cultura pone muchas barreras a los hombres para tomar esa decisión, ¿no? Y yo aplaudo el que se premie a esos hombres que saben decir hasta ahora se ha hecho de esta manera, pero yo pienso que hay que cambiar y lo hago con convencimiento. Positivamente. Estoy de acuerdo. Yo creo que es bueno no solamente a nivel de cultura corporativa, sino también de sociedad, porque eso significa que las cosas están cambiando y que les estamos dando un papel más relevante al final a los hombres y les estamos también permitiendo tomar esa decisión. Y luego yo creo que a nivel de negocio es bueno que las políticas no penalicen a uno de los dos géneros por algo que es una cosa natural y que les puede suceder a ambos. A ver, yo solo añadir una cosa. Yo he estado dos años viviendo en Suecia y cuando llevaba allí un par de semanas uno de los cargos directivos, hombre, me dijo que se iba a seis meses de baja paternal. Y yo reconozco ahora con un poco de vergüenza que aquello me impactó, ¿no? Y de pronto eres consciente de cómo, lo que decía Marieta, cómo culturalmente estás muy condicionado por lo que ha sido tu historia y donde te has educado. Entonces, después de dos años viviendo allí, este es un debate que lo tienen superado, absolutamente superado. Allí nadie habla de conciliación ni de flexibilidad ni de bajas maternales o paternales porque es un derecho y es un disfrute que lo hacen tanto los hombres como las mujeres. Las empresas funcionan por objetivos, la conciliación está perfectamente al orden del día, con lo cual yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer desde las empresas para ir cambiando esa cultura. Hay muchos temas que tienen que ver con la educación y luego hay muchos temas que tienen que ver con la regulación. Como decía la vicepresidenta, claro que habrá que regular para que esas bajas paternales y maternales sean iguales. Por cierto, una de las cosas que creo que tendríamos todos como sociedad que cambiar que tiene que ver con el lenguaje y es hablar de permisos porque todos tenemos ahí siempre, cuando hablamos sobre todo cuando hablamos de la de maternidad, siempre se habla de baja de maternidad y la baja es algo que tenemos asociado a la enfermedad. Al final, el cambiar un poco y el hablar el que hablemos y además suele ocurrir que se habla de baja de maternidad y de permiso de paternidad. Bueno, solo es un apunte para dejar ahí en nuestras cabezas porque realmente cuando lo escuchamos o nos escuchamos así. y entonces vosotros has hablado del tema de la flexibilidad y realmente parece como que hay también una especie de prejuicio por el cual el directivo y por tanto la directiva no puede tener una flexibilidad horaria, no tienen tantas posibilidades de aplicar la conciliación. Esta frase, esta palabra que ya tampoco es muy moderna, pero bueno, esta flexibilidad horaria. ¿Esto es así o es un prejuicio más? Bueno, yo creo que depende un poco culturalmente país a país. yo en mi etapa por ejemplo en Nokia en donde tuve el placer de conocer y trabajar en una compañía con una cultura nórdica muy evolucionada año 2004 el teletrabajo estaba absolutamente interiorizado en todos los empleados de la compañía, nos pagaban la conectividad, todas las herramientas, se promocionaba, trabajabas por objetivos y las conversaciones jefe empleado de dónde estás o qué estás haciendo no existían. Era algo natural. Sí creo que en culturas en donde a lo mejor hay más de presencial que todavía en España yo creo que tenemos muchas compañías donde la presencia es muy importante, esto debe también venir de arriba a abajo, es decir, tenemos que liderar con el ejemplo y si de verdad pensamos que tenemos que dar esa flexibilidad, pues tenemos que empezar por nosotros mismos, por cogernos nuestro portátil y nuestro smartphone y trabajar desde donde sea, para eso está la tecnología que es un gran aliado de la flexibilidad y del teletrabajo y no quedarnos a las nueve de la noche porque si al final el que está arriba se queda hasta las nueve de la noche pues los que te miran y te siguen pues se quedan hasta las nueve de la noche con lo cual el liderar con el ejemplo yo creo que es clave. ¿Qué pensáis? Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo es la última vez que habéis dicho o que os han dicho ¿estás todavía en la empresa? Bueno, yo soy un... Perdón, no, yo en mi caso la verdad es que me muevo mucho, nosotros además en España somos oficina comercial con lo cual pues tenemos que aplicar la filosofía de poner al cliente en el centro y tenemos que estar con él. o sea, yo además creo mucho soy también una ferviente creyente de que la tecnología una de las cosas buenas que nos da es que puedes trabajar desde cualquier punto entonces es fundamental yo creo que hay dos desafíos uno es el desafío cultural en España claramente y luego hay otro desafío que realmente trabajar por objetivos es más costoso o sea, requiere más calidad y más responsabilidad del empleado y requiere pues una definición estricta de objetivos un seguimiento concreto de los objetivos y actuar en función de esos términos de trabajo que estableces previamente con el empleado y es más costoso obviamente que tener a alguien controlado en un sitio. Yo estoy totalmente a favor de la flexibilidad el trabajar por objetivos y más después de dos años en Suecia que yo pensaba no sabía si tenía equipo o no porque no veía a las personas salvo cuando era el summer party que nos juntábamos todos y entonces era un momento de celebración entonces totalmente a favor y luego también un comentario al final o sea, cuando haces algo que te gusta cuando realmente te dedicas a lo que te gusta da igual si son tres horas o veinte o sea, yo no estoy contando las horas que trabajo yo hago lo que me gusta durante todo el día y lo he hecho siempre cuando empecé y ahora que soy CEO entonces al final tiene que ver mucho con eso con si trabajas en un entorno que te haces feliz uno no tiene que esperar a ser feliz a que sean las cuatro de la tarde irte a tu casa o las siete o las nueve o sea, que también tiene que ver mucho con el clima y la cultura que generas en la empresa no solamente con la flexibilidad con más cosas que hacen que la gente al final esté disfrutando de lo que hace yo además pienso que el relevo generacional que tenemos lo exige es decir es una generación completamente bueno, completamente no, pero es distinta a los que ya tenemos unos cuantos años más ellos quieren trabajar por objetivos quieren compaginar su vida personal con su vida profesional y a lo mejor quieren salir del despacho a las cinco de la tarde porque tienen cosas que hacer y se conectan después en remoto con total libertad el punto básico es el compromiso es decir si logramos tener equipos comprometidos con los objetivos de nuestras compañías esto no tiene que suponer ningún tipo de problema pero requiere un cambio cultural importante y un ejercicio sobre todo para los que no somos tan jóvenes tanto de cambio como de comunicación del cambio para que todos se sientan cómodos con la nueva situación y tengan claro cómo van a ser evaluados porque en definitiva si no hay una clara comunicación en las organizaciones de cuáles son las expectativas que se tienen en los equipos difícilmente vamos a alcanzar este objetivo ¿tú crees que hay alguna razón por la que según los datos del informe sea más o esté siendo más fácil que en los países como África o en los países de la Europa del Este que tengan más mujeres en sus comités en sus comités de dirección más que en los países tradicionales? Aquí hay dos puntos distintos en el caso de las nuevas economías es por la pura necesidad de tener recursos o sea de tener personas que estén gestionando las organizaciones esto ha favorecido que tanto hombres como mujeres pues bueno hayan tenido el acceso a la alta dirección de una manera quizá más ágil y más sencilla que lo que sucede en los países más tradicionales en el caso de Europa del Este es también como consecuencia de la herencia comunista es decir una sociedad más igualitaria donde desde hace bueno muchísimos años hombres y mujeres han tenido una igualdad de oportunidades tanto en el acceso a la educación universitaria incluso en carreras que tradicionalmente en otros países de Europa han estado más asociados a una figura masculina es decir allí carreras pues físicas químicas ingenierías hombres y mujeres han tenido una igual participación también porque existen estructuras de apoyo a las familias no solo a las mujeres en los centros de trabajo tienen estructuras pues a modo de guarderías que han favorecido el que las mujeres hayan podido compaginar de una manera muy ordenada su vida familiar y su desarrollo profesional cuando miras que es lo que sucede en los países del G7 en los países de la Unión Europea en Estados Unidos es como si hubiéramos caído en una complacencia parece que hemos hecho los deberes hemos implantado muchísimas políticas muy diversas y nos hemos convencido de que quizá ya hemos hecho los deberes hemos hecho suficiente y sin embargo los resultados que estamos alcanzando están por detrás de otros países que de una manera más discreta en cuanto a sus políticas pues están teniendo mucho mejores resultados ¿algo que añadir? a ver yo tengo yo tengo dos comentarios aquí hay uno que tiene que ver con el lenguaje a mí me gusta más hablar de igualdad de género que de diversidad porque en diversidad entran muchas cosas ¿vale? y entonces a veces hablamos de diversidad y en este momento de estancamiento en el que estamos en el que todos hemos hecho mucho esfuerzo ¿no? por conseguir cambiar los números y bueno hemos visto los resultados del informe diversidad lleva a otras cosas ¿no? entonces yo prefiero hablar de igualdad de género que es algo mucho más concreto y se refiere al 50% de la población no se refiere ¿no? a una minoría esa es una parte que es muy importante y la otra parte también un poco relacionada con una sociedad ¿no? como la nuestra como es España más tradicional yo creo que ahora ha llegado un momento donde realmente las mujeres que hemos tenido ¿no? la suerte de llegar a una posición de responsabilidad no seamos autocomplacientes porque yo creo que estamos en un momento de autocomplaciencia de alguna manera y ahí que levantar la mano y ayudar a otras ¿vale? y hay algo que tampoco nos ha favorecido mucho ¿no? en esta lucha porque ha sido una lucha ¿no? por llegar a posiciones de responsabilidad sin querer nos hemos ido segmentando ¿no? y hace unos años pues nos decían las mujeres tenéis que ser masculinas ¿no? y nos poníamos los trajes de chaqueta y íbamos a los a los comités de dirección ¿no? y luego nos dijeron no, mejor más femeninas ¿no? y entonces la inteligencia emocional y la empatía y la colaboración ¿no? y empezaron un poco a buscar otros ¿no? y ahora estamos en un momento que nos dicen a las mujeres que tenemos que ser digitales ¿no? que si quieres entrar en un consejo tienes que tener alguna especialidad en digital o en ciberseguridad o algo así ¿no? y y y chicas ¿no? o sea que nos dejen en paz de verdad o sea al final pues ¿no? ¿cuántas veces le hemos pedido a los hombres ¿no? o tú que estás en un gestante ¿no? que tengan que tener un perfil concreto para tener acceso y el derecho de estar representando lo que debería ser el 50% de ¿no? de un comité ejecutivo entonces bueno yo creo que también nosotras tenemos también que ayudarnos y dejar un poco también de segmentarnos ¿no? al final tenemos que estar porque por un tema de economía de impacto de ayuda a los resultados y ya está ¿no? y no tanto estereotipo de cómo tenemos que aportar yo estoy muy de acuerdo yo creo que también nosotras tenemos que hacer un ejercicio autocrítica ¿no? al final que no es autocrítico no evoluciona ¿no? y no crece y también hace reflexión ¿no? sobre cuántas veces tú te has puesto las barreras cuántas veces bueno no has sabido levantar la mano ¿no? en el momento adecuado y tus compañeros hombres sí ¿no? y ahí en esa reflexión es verdad que nosotras también tenemos que hacer un esfuerzo ¿no? por cambiar ciertas ciertas barreras ¿no? que nosotras nos ponemos la vicepresidenta del gobierno ha anunciado que tienen una ley registrada en el congreso de los diputados para la equiparación ¿no? de ley para la no discriminación laboral el informe dice una frase corta y contundente que es ha llegado el momento de las cuotas hasta hace relativamente poco había una división muy grande sobre todo entre las mujeres de yo no quiero ser cuota quiero ser cuota tal yo creo que básicamente desde que Ana Botín se reconoció como feminista y dijo que estaba a favor de las cuotas a pesar de que hasta hacía poco tiempo no había estado a favor de las cuotas esa aguja como que se ha movido un poco ¿no? ¿estáis a favor de las cuotas y cómo? bueno yo yo es que a lo largo de mi carrera profesional ya pues más de 25 años sin hacer disclosing he ido evolucionando he ido cambiando mi pensamiento ¿no? pues con 37 años era CEO de Nokia en país y en aquel entonces recuerdo me hicieron una entrevista no sé para qué medio y cuando me preguntaron por el tema de las cuotas pues lancé un mensaje de cuotas las de mercado ¿no? como diciendo me había costado mucho llegar hasta aquí ¿no? y que ahora el mundo quiera equiparar pues me parecía me sentía un poco me parecía injusto ¿no? he ido creciendo he ido mejorando soy mejor persona tengo más información soy más experta y mi pensamiento ha cambiado ¿no? porque a medida que he ido creciendo y trabajando en diferentes compañías he ido percibiendo he ido identificando las barreras que hay y muchas veces los frenos y los sesgos inconscientes ¿no? que las propias organizaciones tienen para mí la reflexión hoy Marieta año 2018 es que las cuotas me parecen condición necesaria pero no suficiente el otro día leía en el Financial Times sobre Noruega un país que hace 10 años aprobó tema cuotas consejos de administración 40% mujeres Noruega Noruega es un país además donde para una mujer tienes todos los condicionantes para que puedas conciliar o que puedas combinar tu vida personal con tu vida profesional es decir que todo eso nos da esa posición más positiva sin embargo cuando miraba las cifras mujeres CEOS en Noruega todavía solo son un 7% de las compañías cotizadas cuando veía los números de mujeres directivas en compañías noruegas las cifras están por debajo de un 20% con lo cual bueno pues mi reflexión es que siendo necesario no es suficiente todavía yo creo que la solución viene de hombres y mujeres la solución no puede venir impuesta por una regulación la regulación tiene que ayudar pero no puede venir imponiendo y lo cierto es que medidas antes comentabas el bonus por tener objetivos de diversidad yo creo que una medida fiscal que en las compañías hubiera bonificaciones fiscales cuando la compañía está cumpliendo con esos objetivos o penalizaciones pues probablemente tendría un efecto mucho más interesante y más de mover la aguja que simplemente quedarnos en el tema de las cuotas leía también en este artículo que estaba muy bien que curiosamente Noruega es un país en donde el primer ministro es mujer los tres líderes políticos de los partidos más importantes son mujeres y sin embargo detrás del parlamento sigue existiendo un club uno de los clubs de hombres más famosos del mundo el nombre es impronunciable en donde todavía no se permite la entrada a las mujeres es un sitio donde se reúnen los hombres donde están los líderes empresariales los líderes del sector público los líderes de opinión de un país y no nos permiten la entrada bueno pues todo esto nos debe llamar la atención para que deben existir otras medidas con top of las cuotas para que esto cambie yo me declaro defensora de las cuotas creo que no son suficientes pero que es un creo que es un paso necesario para cambiar lo que está sucediendo en nuestro país si miramos países como Francia y Italia que sí que las han implantado vemos que por efecto rebote empresas que no están obligadas porque no son cotizadas están adoptando estas buenas prácticas y están favoreciendo la incorporación de la mujer pero luego también hay un tema que para mí es importante cuando hablamos de cuotas parece que solamente estemos hablando de cuotas en consejos de administración y cuotas en la alta dirección las cuotas deberían estar garantizadas en todo el proceso de selección de tal manera que a lo largo de la evolución en los distintos puestos de trabajo estuviera garantizada que hubiera una equidad y presencia de hombres y mujeres con igual de capacitación de tal manera que cuando llegáramos al momento de ocupar esa silla en el consejo de administración nadie pudiera decir que no hay mujeres preparadas en nuestras organizaciones entonces cuotas sí y desde abajo es la solución para garantizar que al final podamos tener un elenco de mujeres capaces y preparadas y visibles que esto es muy importante el ser visibles y el cambio de actitud que tú comentabas antes el año pasado en el informe que publicamos en 2017 el 75% de las mujeres empresarias consideraban que una de las barreras fundamentales era su propia actitud es decir nosotras mismas tenemos que cambiar de actitud postularnos no esperar a que nos pongan la alfombra roja del esperamos en el consejo de administración sino levantar la mano y decir dónde quiero estar y por qué estoy preparada para poder asumir esas responsabilidades prepararse para llegar un día a los consejos de administración es decir a veces se pone probablemente demasiado el acento en la paridad en los consejos cuando realmente al consejo llegas desde la dirección o debería ser así vamos yo de acuerdo totalmente con lo que han dicho mis dos compañeras yo creo que esta es una evolución que hemos hecho todas las mujeres yo no la he hecho gracias a Nagotín yo la he hecho gracias a mis hijas lo tengo que decir yo tengo dos hijas de 17 y 19 años y hace bueno pues hace un tiempo ellas un día durante la cena me preguntaron mamá tú eres feminista y me sorprendió tanto la pregunta porque no sabía a qué contestar me quedé un poco ni siquiera lo había pensado o me había parado a reflexionar y al final cuando ves a nuestras jóvenes en mi caso son mujeres pero y hombres te das cuenta que no podemos permitir que pasen otras dos generaciones para conseguir cambiar las cosas ¿vale? entonces yo nunca defendí las cuotas ahora las defiendo rotundamente sí defiendo las cuotas con muchas más cosas las cuotas solas no valen yo creo que hay que hacer muchas más cosas y son temas de educación programas de formación como tú decías desde abajo pero sí pues me declaro a favor de las cuotas también a favor exactamente el mismo caso yo creo al final no es tanto si estás a favor o en contra de las cuotas es si son necesarias o no para conseguir el objetivo que estamos buscando que al final es acelerar pues la obtención de un derecho de la mujer que le debería que no deberíamos estar discutiendo ¿no? porque al final somos el 50% y debería nuestra representación debería ser muchísima más alta entonces totalmente de acuerdo porque además tiene que ser cuotas además desde abajo a todos los niveles y luego yo creo que también a lo que yo doy más importancia es a la parte de la educación yo también tengo dos hijas más pequeñas con ellas comentaba anoche pues mañana voy a este foro a la sesión tal tal y les llamaba muchísimo la atención porque ellas no entienden esta lucha no la han vivido pero no la han vivido pero su abuela por ejemplo no recibió educación le fue vedado el acceso a la educación o sea hay que decir que al final es una lucha nueva y tenemos que hacer un doble esfuerzo y posiblemente la cuota solamente el debate de cuotas y o cuotas no ya es incluso positivo una curiosidad de periodista porque yo aunque sea la directora de la pasarela sigo teniendo mi corazón de periodista ¿tus hijas son feministas? las que te preguntaban por supuesto no te pago ninguna duda oye ¿y creéis que como se afirma a veces una sola mujer en el comité de dirección no es suficiente no sirve es necesario tener diversas voces que contribuyan a cambiar la empresa desde el comité de dirección diversas voces femeninas claro ¿creéis que es necesario o sea que con una no vale que las empresas no pueden quedarse tranquilas? eso sería como preguntar si el comité de dirección puede estar compuesto por solo una persona al final no solamente una mujer tiene que estar por mujeres diferentes con diferentes valores de diferentes orígenes y con diferentes puntos de vista o sea yo creo que es absolutamente es que no debemos discutir si es una dos cinco o sea tiene que ser algo que dependa de la representatividad que estamos buscando lo que sí es cierto es que aunque solo haya una en un momento dado si hay una mujer en una mesa donde se toman las decisiones va a haber más mujeres porque una mujer piensa en otras mujeres tiene en la cabeza aquí tiene que haber más talento tiene además un círculo de talento les pongo un ejemplo si que sea 100% decisión mía obviamente porque fue una decisión del consejo de CELNEX donde el CEO y el presidente tuvieron mucho que ver hombres ambos yo hace un año y medio entré en CELNEX como consejera independiente CELNEX era la única compañía del IBEX 35 que no tenía mujeres en su consejo de administración y entonces fue como muy aplaudido bueno pues que ya todas las del IBEX tenían una mujer un año después CELNEX ya tiene tres mujeres en el consejo de administración ya somos casi un 40% todas independientes pero de alguna manera cuando tienes una mujer en la mesa y se plantea un debate de oye quién puede ser candidato es decir yo creo que si hay una mujer eso tira y apoya el que se abra las oportunidades para todas sí yo estoy de acuerdo o sea las cosas siempre empiezan por algo y al final el tener una mujer ahí debería ser un garante de que habrá más y que habrá más opiniones Estabais hablando no sé quién ha dicho quién ha dicho la palabra educación que es tan básica para que al final esto cambia así desde desde arriba se cambian las cosas pero desde abajo también la sociedad pone pone el caldo de cultivo para cambiar ¿no? vosotras sobre todo que tenéis hijas pequeñas ¿creéis que la educación está cambiando a tenor de los tiempos que vivimos? yo creo que la tecnología lo está cambiando todo o sea yo veo a mis hijas y los impactos que tienen o sea todo este mundo o este gran movimiento de mujeres que hay a nivel global ellas están todo el día conectadas a Twitter a Internet con lo cual eso al final ellas están viendo ya desde pequeñas que hay otro mundo y que es posible también los mismos roles que ven en casa yo tuve una madre que estaba en casa ellas ven una madre que sale que entra que trabaja eso también el patrón que tiene es el educativo eso lo va a cambiar todo para mí la incógnita es y yo tengo una visión positiva es si una vez que se incorporen al mundo laboral ahí también habrán cambiado suficientemente las cosas o al final no lo habremos conseguido esa es un poco la incógnita yo creo que en la educación estamos haciendo cosas muy bien la clave es cuando todo este talento que está creciendo se incorpora a las empresas habremos conseguido que se mueva lo suficiente para que eso continúe eso es un poco yo creo que la educación sí que efectivamente sí que ha cambiado lo que pasa a mí personalmente me preocupa si realmente ese cambio que se tiene que producir en el núcleo familiar sobre todo y de alguna manera en enseñarle determinados modelos y determinadas pautas a las niñas y a los niños porque al final esto es una cosa de ambos tiene que cambiar la educación de las niñas en el sentido de pues bueno que sean quizá más valientes que crean más en sí mismas y a los niños también a que crean en un mundo en donde tiene que haber hombres y mujeres con igual representación pero sí que es verdad que me pregunto si realmente los modelos educativos que estamos enseñando en el colegio que estamos enseñando a través de las redes sociales a través de los medios es el correcto que el acceso que tienen o sea que yo encuentro sigo encontrando un vacío de referentes femeninos continuamente y especialmente en el mundo de la tecnología yo además vengo soy ingeniero de telecomunicaciones vengo del mundo de la tecnología y encuentro esa falta de referentes incluso a la hora de enseñárselo a mis hijas y me preocupa que no estemos avanzando lo suficiente o sea me preocupa que no avancemos lo suficientemente rápido en el mundo corporativo de inclusión de la mujer pero me preocupa mucho más que no adoptemos los cambios en la educación que al final es lo que va a crear ese tejido del futuro a mí me preocupa desde el punto de vista de la comunicación que desde mi perspectiva hay una cierta contradicción porque hay una comunicación feroz del movimiento Me Too y llevamos un año con mujeres muy visibles en el mundo del cine que están dando la cara y están reconociendo historias de su pasado que son escalofriantes y que no se atrevieron en su momento a compartir pero por otro lado los medios de comunicación todavía ayudan a construir un modelo de mujer muy tradicional el modelo princesa el modelo que has de estar siempre perfecta y que casi casi lo más importante es la imagen y a mí eso sí que me preocupa y mucho porque desde mi punto de vista se está generando también una auténtica contradicción y en las adolescentes el recibir inputs tan distintos no sé si al final les queda algo claro y si realmente saben por dónde tienen que ir Marietta mi opinión es que gran parte de la educación que reciben tus hijos la recibes en tu casa en tu familia y en lo que ves con lo cual ahí tenemos más capacidad de enseñar y de dar ejemplo yo sigo echando de menos y desde primaria o infantil en los colegios hablo un poco en general y con algunos ejemplos que los profesores y profesoras los que están enseñando a nuestros hijos desde pequeños hagan también sus cursos de sesgo inconsciente para conocerse a sí mismos todos tenemos sesgos yo también pero si no los conoces no puedes trabajar para mejorarlo he hecho de menos una cultura por parte de los que educan de los profesores mucho más moderna mucho más orientado a esa igualdad a esa diversidad sigo viendo casos de niños que de chicos que no les gusta el fútbol y entonces se les pone un tick de box de estos no son de los machos niñas que quieren apuntarse en bachillerato a ciencias a STEM y que como solo hay una entonces dicen no como mis amigas no están pues me voy a mixtas o a letras y no hay un profesor que te acompañe y te diga oye no pues cinco aquí esto es una carrera es decir yo creo que todavía como país hay un gap entre la parte de educación y lo que la sociedad busca las empresas buscan y ahí yo creo que hay una gran labor que hay que hacer para que los que educan a nuestros hijos desde pequeños esos estereotipos los manejen de otra manera totalmente bueno creo que tenemos que acabar y me gustaría terminar con una frase de cada una en plan call to action con una propuesta que movilice un poco que creéis que puede movilizar empezamos al revés ahora no pones a esmayar yo creo que para mi lo más importante sería no ponerse límites o sea como mujer yo creo que eso es lo más importante el saber o el tener claro cuáles son tus objetivos y por lo menos intentarlo que yo creo que es lo que quizá al final frena más a las mujeres y al final es verdad que es lo que lo que está en tus manos y lo que puedes controlar a ver yo un poco mi call to action es que merece la pena arriesgarse yo le diría a esos siete empresarios que no lo tienen muy claro que se arriesguen y contraten una mujer en sus comites de dirección esa sería un poco mi call to action yo a las mujeres les diría y a las más jóvenes sobre todo que persigan sus sueños que se visualicen a ellas mismas lo que quieren ser en el futuro y que no tienen la toalla por muchos momentos en donde flaquean yo pues me gustaría hacer una reflexión de que hombres y mujeres solo juntos podemos conseguir cambiar esos números sin ponernos límites del 30 del 40 o del 70 y mi sueño sería que dentro de no sé de tres años este foro de Forbes se llamara Men's Summit y que hablásemos de otros temas y otros retos de los hombres y que hubiera muchos más hombres también en la audiencia pues nada muchísimas gracias ha sido un placer estar con vosotras gracias muchas muchísimas gracias gracias gracias